vamos hacia atrás ya hemos hecho la identidad del sitio vamos a los menús vamos a decirle que vamos a crear un menú nuevo este menú yo lo voy a llamar head menú y fijaos tengo aquí una barra superior que se corresponde con esto donde pone coloca aquí tu contenido tengo un menú principal que va a colocarme el menú justo no tengo puesto el puntero del ratón y luego tenemos un pie de página y móvil opcional este móvil opcional no es necesario ya que luego el propio wordpress con su plantilla me va a hacer un menú de hamburguesa entonces le digo siguiente tengo head menú y ahora me está diciendo añadir elementos recordáis que antes hemos hecho una serie de páginas bueno pues esas páginas van a ser nuestros elementos de menú le digo añadir elementos veis tenemos inicio tenemos tienda tenemos contacta tenemos quiénes somos y tenemos blog si no quiero que tengan este orden basta con que yo pinche arrastre me lo llevaré por ejemplo aquí este pinche arrastre por ejemplo me lo llevo aquí y contacta lo pongo por ejemplo al final de todo tendré inicio quiénes somos blog tienda y contacto observar como veis ya me ha hecho el menú aquí en la parte superior derecha le digo publicar está publicando y aquí ya tengo mi menú si vuelvo hacia atrás ya iríamos trabajando hemos trabajado ya identidad del sitio tenemos menús widgets no lo vamos a tocar y ya lo que haremos será irnos directamente a ajustes de la página de inicio y a opciones generales